Muy buenas noches, iniciamos Noticias S.I.N. fin de semana. Margaret Rodríguez está con ustedes. Un placer informarles. El presidente Luis Abinader ya se encuentra desde la tarde de este domingo en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para participar en el período 79 de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí está agotando una agenda que incluye reuniones bilaterales, encuentros con mandatarios e importantes empresarios y la comunidad dominicana. El mandatario dominicano también participará en la Cumbre del Futuro de la ONU. Este domingo, el jefe de Estado estuvo en la presentación del documental Los Trinitarios de RTVD. Además, se anunciaron informaciones sobre el Acuerdo de Cielo Abierto presidido por el congresista Adriano Espaillat. El jefe de Estado participó en un evento con el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, INDEX. Entretanto, Haití y Venezuela son los principales temas que los dominicanos esperan trate el presidente Luis Abinader en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas este miércoles. Mientras, ciudadanos consultados por Noticias S.I.N. esperan que aborde otros temas locales para que ese organismo internacional contribuya a la estabilización de Haití. Julio Caravaggio nos amplía esta información. Este miércoles, el presidente Luis Abinader hablará ante el mundo en la 79ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Pero previo, agotará una amplia agenda con empresarios extranjeros y se reunirá con los dominicanos del exterior. Por eso, les sugieren tratar temas propios del país, pero que contribuyan a su solución. Es lo que tiene que hablar con Bukele directamente para que Bukele le oriente de cómo enfrentar las delincuencias que nosotros tenemos aquí. La gente se está desapareciendo y los organismos del Estado, el DNI, el M2, el J2, y todos esos organismos de inteligencia, no investigan a ver por qué que la juventud, las mujeres y los hombres de este país se están perdiendo. Ciento y pico de gente al año se está desapareciendo en este país. Y la energía eléctrica, volvimos al pasado. Todos los hospitales no tienen el aparatito primordial para chequearle los oídos a los adultos y a los niños. Cuando usted se vaya a cualquier hospital público, aquí en República Dominicana completa, tiene que irse a la otorrino, a la ringonología, a chequearse allá. Y en salud y educación y la seguridad ciudadana, ahí es que tiene que invertir. En la ONU, los dominicanos le sugieren al jefe del Estado reiterar e insistir en el tema de Haití. Ahora mismo el problema más grande son los problemas de los haitianos. Eso es lo primero que debe de hablar, porque imagínate cómo está la cosa hoy en día, si seguimos así no vamos a ir para ningún lado. Y creo que la ONU tiene que intervenir en este tipo de cosas, porque Santo Domingo lamentablemente no puede solo. Ya se ha intentado de todo. Cuando vaya a la ONU, hay temas que él no puede dejar de hablar. Por ejemplo, él tiene que dejar claro que Haití es un país y nosotros somos otro país. Yo no tengo nada contra los haitianos, nada absolutamente que Dios lo sabe. Al contrario, oro por ellos. Porque definitivamente la República Dominicana no se puede hacer cargo de tantas miserias y licititudes que está atravesando ese país a nivel institucional. Entonces, definitivamente, entre todos tienen que hacer algún aporte para que ese país vuelva a funcionar de manera institucional y que pueda irse poco a poco logrando ganar su soberanía sobre sus propios esfuerzos. Al tener una amplia agenda de reuniones y encuentros con personalidades internacionales, los que viven en República Dominicana entienden que deben saber de situaciones que sucedan en el país. Que no se metan aquí en lo de nosotros, que aquí mandamos nosotros. Que sigan ellos por allá resolviendo su problema para el Medio Oriente, que aquí lo resolvemos nosotros. Otros entienden que el mandatario está al tanto de todo. Porque es el presidente, yo no puedo opinar. No, porque... Eso es yo lo que él va a decir. Pero mire, hágase de cuenta que yo soy el presidente y él le va a pedir un consejo. No, 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 él puede hacer lo que él quiere, él puede hablar lo que él quiera con esa gente. Porque yo lo que soy es un ciudadano común y corriente, él es el presidente de la República. Sí, pero... Él es el que sabe lo que le va a decir a esa gente. Pero estoy de acuerdo... Porque no son el imperio ellos. Sí. Ellos son los que mandan, entonces, ¿qué le voy a decir? Este lunes, la semanal que realiza el presidente Luis Abinader será desde Nueva York. Este domingo, el presidente de la República, Luis Abinader, salió de República Dominicana hacia los Estados Unidos y regresa el próximo jueves. Julio Caravaggio, Noticias S.N. Nuestra pregunta de ex la hemos orientado en este orden. ¿Qué temas cree usted derratará el presidente Abinader en su comparecencia ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York? Nuestra etiqueta, Opina S.N. Queremos leer sus respuestas. Presentaremos estos comentarios más adelante. Antisociales ultimaron a tiros a un hombre para despojarlo de su motocicleta en la autopista 6 de noviembre. Emilio Febrillet residía en la comunidad de Los Chivos del distrito municipal Atillo, provincia de San Cristóbal. Sobre este hecho, las investigaciones al respecto, la policía aún no ha ofrecido detalles. La defensa civil, junto con miembros del 911, buscan a un joven que desapareció mientras se bañaba este domingo en una zona prohibida del balneario de Timbeque, en Santiago. José Rafael García Pérez, de 21 años, residía en la mata de Santa Cruz, en Montecristi, y se desapareció aproximadamente a las 9.45 de la mañana. En la búsqueda se utilizó drones, submarinos aéreos y aéreos para facilitar las labores de rescate. La defensa civil solicita a la población mantenerse informada y respetar las áreas de seguridad señaladas en los diferentes balnearios. Agentes de la DNCD y miembros del Ministerio Público decomisaron 257 kilos de distintos narcóticos y apresaron a 921 personas durante operativos en varias provincias del país. En los operativos, ocuparon 138 mil 278 gramos de cocaína, 116 mil 500 de marihuana, 4 mil 222 de crack, 20 de hachís, 1.40 gramos de metanfetaminas y 38 pastillas de éxtasis, para un total de 257 mil 28 gramos. Confiscaron además 4 armas de fuego, 30 cuchillos, 30 machetes, 39 motocicletas, 267 celulares, 20 radios de comunicación, un chaleco antibalas, una máquina tragamonedas, 498 mil 573 pesos dominicanos, 2 mil 717 dólares, entre otras evidencias. Fue desmantelada una fábrica clandestina de alcohol adulterado por miembros del Cuerpo Especializado de Control de Combustible y Comercio de Mercancías, en coordinación con la policía en la comunidad de Jengibral, Batey Ulloa, municipio Quisqueya, en San Pedro de Macorís. En el operativo ocuparon 61 mil 317.6 litros de un líquido presumiblemente alcohol no apto para consumo humano, conocido como cleren, 9 mil 463 litros de melaza y 4 mil 163 litros de aceite quemado, por violación a las leyes 442-01 y 17-19 sobre comercios ilícitos. Durante las jornadas de la operación Garantía de Paz, realizadas este fin de semana, fueron creados de forma provisional ocho establecimientos nocturnos y 24 notificados por infracciones como contaminación sónica, obstrucción de la vía pública y violación de los horarios para la venta de bebidas alcohólicas, informó el Ministerio de Interior y Policía. En las acciones, en conjunto, participaron agentes de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y de otras instituciones. Los negocios intervenidos están en el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, donde 43 fueron inspeccionados en 39 zonas y sectores de esas demarcaciones. Fueron cerrados estos establecimientos y como parte de los preparativos para aplicar un plan piloto que busca colocar bloqueadores de señal en las cárceles del país para impedir que se cometan fraudes a través de llamadas telefónicas, el presidente del Indotel visitó el penal El Pinito de la Vega junto al director general de prisiones, Roberto Hernández Basilio. Durante el recorrido por el presidio, Guido Gómez Mazara dijo que el bloqueo es fundamental para combatir los delitos cibernéticos que se cometen desde los recintos carcelarios, los cuales se representan un 30%. Gómez Mazara escuchó las preocupaciones y observaciones de algunos internos y los instó a continuar con sus esfuerzos de reivindicación para reintegrarse a la sociedad. Este lunes en el informe con Alicia Ortega, los suicidios, la tercera causa de muerte en el país entre jóvenes de 20 a 29 años y la cuarta a nivel mundial de personas entre 15 y 29 años. Casi 700 familias en el país afectadas en 2023, una problemática que ha ido en aumento. Los testimonios de familiares que han vivido ese dolor y de algunos que han sobrevivido. ¿Cuáles son las señales que pueden ayudar a prevenirlo? Además, pagaron millones para lograr el sueño de contar con una vivienda, solo para verse sin ahorros y con las manos vacías. Una empresa administradora de propiedades ahora bajó la mirilla. Esto y mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega a las 9 de la noche por este canal Color Visión. Al escanear nuestro código QR, este que ustedes tienen en sus pantallas, usted podrá recibir todas las informaciones que acontecen en el país y en el mundo a través de la aplicación de WhatsApp. Les presentamos además las demás cuentas en las redes sociales. SIN 24 horas, estamos en Instagram, también en TikTok y de igual manera en Facebook con nuestra página Noticias SIN.